Ok, a ver, muy buenas tardes amigos, les saludo a su amigo Logan y bienvenidos a este video Felicitando al Sport Boys que acaba de subir, ascender a la primera división acá en la liga peruana Ya lo he puesto, lo acabo de implementar en la Copa Movistar Acabo de crear los kits actualizados 2017, los he hecho yo totalmente todos Solamente son los kits, no son ni las caras, ni los nombres de los jugadores, solamente son los kits Lo voy a compartir para que la gente lo tenga A ver, comencemos A ver, para que se vea más completo voy a ponerlo acá, camiseta Ahí como pueden ver, ahí está de Montalvo, Formen, Vest Cable, Cemento Nacional Taminka, Calmar Ahí está el logo de Copa Movistar 100% hecho por mí Ahí está, había uno que me habían pasado, pero era antiguazo, así que decidí rehacerlo todo ahora que acaba de ascender Y dije, bueno, lo voy a crear desde cero, me ha tomado buen tiempo No había internet, se estaba yendo Menos mal que ya volvió Ok, este es este, la... la... De visita, el otro era local Está bonito Ahí está Todo bien, todo perfecto Lo voy a poner el link en la descripción En PESNOSUNE para que lo puedan descargar desde ahí Cosa que así yo puedo monitorear quienes descargan mis archivos Y si alguien se roba mi trabajo Y lo quiere subir, haciéndose pasar que lo hicieron ellos Ni siquiera me quieren dar los créditos Bueno, se le denuncia y se le banea también Ya no va a poner el link directo de Mediafire, ¿no? Ahora con PESNOSUNE Para que la gente lo pueda descargar Y... cosa que yo monitoreo Quien es el pendejo Que se quiere pasar de vivo Con lo mismo que pasó con la Copa Movistar, ¿no? Que por eso no quería compartir nada Ahí está Ahí está el del arquero Así que por fin ahora el boys está en primera división Ahora ya lo tenemos para PES 2018 Ahí para que la gente lo tenga y lo pueda disfrutar Y si este video llega, no sé A 30, 40 likes Compartiré el de Cienciano Y el de la U Ya, ya que la otra vez no lo puse Porque muchos me están robando Pero ahora que me dieron la idea del PESNOSUNE Van a la página Directamente a mi usuario Y ahí lo van a descargar Bacanas, ¿no? Ahí está, este es el de Cienciano 100% creo por mí también Y si quiere, también pongo el de la U Que ya está actualizado Sé que he visto que hay mucho más que me lo estoy pidiendo No lo quería compartir Pero ahora como puedo monitorear todo desde PESNOSUNE Está todo bacán Ahí está con el BED fácil Así que no se olviden dejar su like y su comentario Ya saben, unos 25, 30 likes Para que esté la U Y el Cienciano Ya El de... El del Sportboy sí va a estar, no se preocupen Así que gracias por todo su apoyo Se despide, fue su amigo Logan Hasta luego Ah, espérense Ahora que... Acabo de crear este... Europa Clásica y América Clásica Este es algo ahí, vamos a ver A ver Para que vean nomás Este es el que está por defecto Que el... Usé el kit del PES 2017 Lo actualicé, lo mejoré Y este yo creé En conmemoración del... Winnie Eleven 3 No sé si se... Bueno, los que son old school como yo sabrán De Winnie Eleven 3 Este es de Europa Su camiseta Y este es el de América Acá la camiseta La clásica, ¿no? De Winnie Eleven 3 Ahí está Y uniforme Acá está Piola Piola, piola, piolaza Bueno, como pueden ver Ahí está Ronaldo, Maradona Todas las leyendas Acá está David Beckham Está que E-le-gaten E-le-gante 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 Bueno, ya Ahorita voy a tener el Sport Boys Veo que tiene unos 25-30 likes Y soltaré el de la U Junto con el de Cienciano, ¿ya? Después ya les digo otra cábala Cómo hacerlo para tener los kits de las leyendas Y los jugadores también Estén atentos, ¿ya? Vamos a ver Ahora sí Se despide vuestro amigo Logan Gracias por todo su apoyo Hasta luego